¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una partida de The King of Fighters, aquí con Nicho Tapia. Bueno, en esta ocasión mi compadre Nicho se quedó sorprendido, yo también, por un glitch que sacamos. ¿Es cierto que vale? No lo esperaba, no lo esperaba. Sí, sí. No lo puedo creer, mira. Entonces vamos para allá, vamos para allá a ver la repetición. Porque esto se pone calentito, así que dicho, vas a ser primero el que comente. Bueno, señor Kira Gamer, estábamos nosotros jugando una excelente partida. Aquí está Máxima dando vapor por todos lados. Elizabeth brillando como siempre tenga en el rincón. Allí cancelando yo, por supuesto, el tape of canon. Están teniendo la presión, 1-2 Elizabeth salo, tremendo combo, falla. Ay, 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 Máxima no perdona. Muy buena partida Elizabeth. Estaba ahí, bueno, se cachó un poquito con los saltos, señor Gira Gamer, se pasó. Qué volador. Vuela, vuela, palomita. Ahí estábamos jugando normal. Ah, cómo va a tirar ese doble ahí. Le pegó en el pectoral. Llámenlo a la Guardia Nacional porque así vamos a tener que llevarlo al mecánico por esa violación de derechos de la mujer, por favor. Máxima lo respeta, hombre. Allí viene el famoso Kusanagi. Que bien lo maneja Gira Gamer. Ay, ay, ay. Tenga el primer castigo. Tenga el segundo. Ay, 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 ay. El gilgo de la espalda. Ay, ay. El gilgo de la espalda. Ay, ay, ay. El gilgo de la espalda, que es muy engañoso. Recuerden que si tiene la rugel también es muy engañoso ese gilgo. Ay, ay. A ver, aquí estamos haciendo una presión de parte mía. Rec pick, rec pick, de parte. Otra vez. Llevando castigo el pobre Máxima. Excelente. Con el rec puño fuerte que es a punto a favor mío. Está muy buena la partida allí. Ya estaba a tono el señor Gira intentando reportar, regresar. Viene Shen Wu. Estaba ya Gira como que había mucha ventaja, mucha ventaja tenga. Castigando a Shen Dele. Ay, ay, ay. Tiene su sopa de sancocho, güey. Ay, ya lo tiene a 400. Qué castigo. Mire esa armadura. Qué castigo ese kill, hermano. Y el castigo en el suelo que fue tremendo. Eso no se ve en el 14 sino solo en este más y caballero. Uuuu. Ya me da la cuarta internacional. Llámela a la enfermera porque me tengo en la costilla. Shen dijo, no más. No. Más. No más. Le quiero romper la costilla. Puta favor para Nicho Tapia. ¿Cómo es esto posible? Y me estoy preguntando. ¿Cómo es esto posible que me vaya a romper la costilla? Llámela a la enfermera que necesito que me repare la costilla. Bueno, aquí viene a vengar a su novio, el Jory. Venga. Venga, que Shen lo atiende. Viene a vengar a su novio, es el otro. El gancho débil, todo tramposo. Ahí se ven los interesantes. Por favor. Llámela a la Guardia Nacional. ¡Oh, Dios mío! Llámela a la policía. Ese es glitch. Tiene que ser reparada en el 13. Llámela a SNK. Llámela a 12, por favor. ¡Oh, ya sé que estás viendo esto! ¡Pero repara tu juego, carajo! Le valió madre. Le mandé la super doble y le valió madre. El Jory seguía haciendo lo suyo. Pero no es la primera vez. No es la primera vez. No es la primera vez. Ahí estaba ya con el río desesperado, sin energía, sin barras. Únicamente una sola drive cargando la segunda. Vamos, Jory, castigando. ¡Ay, ay, ay! Y sale el río del rincón. Río es de mucha paciencia en este juego. Gira porque... ¡Oh, cómo lo castigan! Tiene las cajas muy cortitas. Y sale el río del rincón. Tomando distancia tanto como a ti como a mí. Esta partida fue lo más tremendo. Intentando hacer activar el max. La activió. Y se lleva punta a favor, a favor de nicho. Ya lo que juguemos de aquí en adelante ya no va a ser lo mismo. Bueno, gente. Déjale me gusta aquí en el video. Nos vemos en el próximo. Con que no vayan a sacar mi vecino a la escopeta porque yo se la saco tremendo. Un abrazo. Saludos. ¡Suscríbete!